El amor y la fama Por fin llegó el amor, una participante presentó a su nuevo novio en el bailando. ¿Qué es el amor y la fama? Se trata de Sol Pérez, la blonda es el centro de atención de los medios, quienes le adjudican varias relaciones con futbolistas. Recientemente, ella mostró su enojo con Ángel Debritt y su programa, Los Ángeles de la Mañana, al decir que los profesionales divulgan información falsa sobre la vida. ¿Qué es el amor y la fama? El amor y la fama es el amor y la fama es el amor. En mi vida, plata y miedo nunca tuve, fue el picante mensaje que expresó el enamorado, y Tinegi sorprendido, solo atinó a decir, nunca me la habían dicho. ¿Qué es el amor y la fama? Sin embargo, y algo que no puede faltar en un segmento romántica, es el beso de amor, y claro que los tortolitos estuvieron dispuestos a cerrar el momento con un tierno beso, y dejar sorprendidos a todos los presentes. En la emisión del viernes por la noche del Bailando 2018, reapareció Pampita, la modelo reemplazó a Florencia Peña, y su aparición en el estrado sorprendió a todos, no solo por su belleza, sino por sus polémicas devoluciones. ¿Qué es el amor y la fama? Anoche, fue el turno tres parejas del certamen de baile, Sol Pérez, Damián García, Logur de Sánchez, Diego Ramos y Soledad Fantinho, Nicolás Villalba, y todas sufrieron las devoluciones de la modelo. La que peor la pasó, sin dudas, fue Sol, la blonda bailó una cumbia que no convenció a la jurado y la destrozó con las críticas, me faltó fuerza, no están acentuados los tiempos musicales. Le faltó Sol, más mirada, más detalle, fueron las palabras de Pampita. Por otro lado y capítulo aparte, fue para Lourdes y su pareja de baile, ambos bailaron el ritmo tropical y al llegar el turno de devolución de la modelo, se produjo un fuerte enfrentamiento entre los participantes y la encargada de calificar. Alejada de todo, y con otra historia, Fantinho, fue la única que recibió el mayor puntaje de la jurado e invitada, le puso un 9, y su performance tiene el puntaje más alto en la ronda del octavo ritmo del show televisivo. Así, polémica y siempre sonriente fue la presencia de la bella conductora y modelo en la noche del pasado viernes, en la pantalla del 13. No me gusta que. 2. Diego Ramos apuntó contra una miembro del jurado del Bailando. Anoche, la emisión del Bailando 2018 estuvo muy tensa, hubo momentos de amor, y por supuesto, los fuertes cruces entre jurados y participantes, en el que se destacó un enfrentamiento con la jurado invitada y una talentosa pareja del certamen. 2. Llegó el turno de baile del dúo compuesto por Lourdes Sánchez y Diego Ramos, y la cumbia de los famosos no convenció al jurado, sobre todo a Pampita, y ahí, inició la batalla entre el equipo de baile y la modelo. 3. Los concursantes no aceptaron las críticas y pidieron la asistencia del bar, algo que enfureció al jurado, esta pareja no tiene autocrítica, siempre piden el bar, se creen perfectos, dijo la modelo. 4. Lourdes Sánchez y Diego Ramos. 5. Aceptamos tranquilamente, en muchos casos tienen toda la razón, no nos creemos perfectos, está pidiendo el bar la coach. Y, para encender más la polémica, Ramos se dirigió a la encargada de calificar y manifestó, no sé de dónde sacas vos que no tenemos autocrítica, y agregó, no me gusta que me digan que soy irrespetuoso. 5. Ante el ataque, la jurado volvió a apuntar contra ellos y el bar, no es bueno pedir siempre su intervención. 6. Alguna vez tendrían que demostrar humildad, sostuvo Pampita a pesar de la intervención y ayuda de este recurso, que permitió que la pareja consiga 17 puntos. 7. Sin embargo, Marcelo Tinelli, intentó terminar la discusión y aclaró que ya no se puede restar el punto que dio el bar, de esta manera, la pelea entre la jurado, el bar y los participantes quedó en evidencia. 7. Le falta más show. 2 puntos Pampita destrozó a una figura del Bailando 2018. 8. En el octavo ritmo del Bailando 2018, fue el turno de una de las blondas más polémicas del certamen de baile, con sus idas y vueltas, y fuertes cruces con el jurado, es una de las participantes más picantes del programa de Marcelo Tinelli. 9. Sin dudas, se trata de Sol Pérez, la mediática bailó cumbia al ritmo de locuras contigo, de Rombay, y a pesar de la buena onda y de su simpatía, el jurado no la perdonó y obtuvo uno de los puntajes más bajos de la ronda. 10. Como siempre, el primero en calificar, Ángel de Grito, comenzó con voto secreto, y a pesar de la incógnita, prefirió el silencio no aportó ninguna declaración sobre la performance, y demostró, una vez más, la poca empatía que mantiene con la participante. 10. Luego, Laurita Fernández, marcó las críticas y reconoció que a Sol le falta más fuerza, de mostrar más en la pista, y finamente la calificó con 6 puntos. 10. La segunda mujer del jurado, Pampita, quien reemplazó a Florencia Peña, fue la más picante de la noche, a pesar de evidenciar la buena relación que mantiene con la chica del clima, la liquidó. 11. La coreo está buenísima. 11. Pero me faltó fuerza, no están acentuados los tiempos musicales. 11. Le faltó show, más mirada, más detalle, fue la fuerte crítica de la modelo y jurado, y puntuó a Sol con un 6. 11. Para finalizar la ronda de los jurados, Marcelo Polino, reconoció que Pérez y Damián García, fueron la única pareja que bailó cumbia con Actin, y los calificó con 4. 11. Todo parecía marchar bien, la participante demostró su felicidad al remarcar la nota y sostener que por primera vez no estaba reprobada, sin embargo, intervino el VAR, y anuló la sonrisa de la rubia, al bajarle un punto, en total, Sol y Damián, obtuvieron 15 puntos. 12. Los